Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Yo perreo celas Yo perreo celas Yo perreo celas 2 perreos ranqui 2 perreos Los perreos de la Los perreos de la Los perreos de la Los perreos de la